¡Noita! ¿Qué estás haciendo? ¿Rico? ¿Rico tu huevito? ¿Rico, amor? ¡Ojitos! A ver, ojitos, ojitos, noita. ¡Ay, qué bonito! ¡Ojitos! ¡Ay, eso mal! El bebé es solo, ¿no, hijita? ¡Uy, uy, uy! ¡Ojitos, ojitos, noita! ¡Ay, qué bonita! A ver, mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita. ¡Qué hermosa! A ver, ojitos, mi amor. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué preciosa! ¡No, tu huevito! ¡Come tu huevito, hijita! ¡Mira lo que come mi hijita! ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm, mira, Luanita! ¿Dónde están tus ojitos? ¡Mmm! ¿Tu nariz? ¿Nariz? Muy bien, ¿tus dientes? ¡Muy bien!